El último gobierno de la tierra está en marcha, la fusión del hierro con el barro. Los poderosos de este mundo ya han trazado tu destino y no es nada bueno. ¿Has oído cuál es la agenda globalista para los hombres? ¿Has oído acerca del transhumanismo con corrientes ideológicas y culturales que se ofrecen como un fruto delicioso a los ojos de los hombres, pero que corrompen los sentidos que el Señor te ha puesto? Te ofrecen superinteligencia, superbienestar y vida eterna a través de la ciencia. Pero esto tiene un precio y es dejar de ser humano. Estoy aquí para recordarte de dónde provienes. Te hablo del Mesías, de tu Creador. Y su nombre es Yahshua en hebreo, a quien conoces como Jesús. Él es el Mesías, el Cristo en griego, el ungido de Dios. Fuiste creado a imagen y se me calza de Él. Él es creación de Él. Él puso las huesas digitales susas dentro tuyo. Él te ha dado un código genético. Él te ha dado ADN. Regresa a Él. Él tiene planes maravillosos para tu vida. Él tiene planes de eternidad y de salvación. Él salva. Él es el que sana, el que restaura y el que liberta. Él es la palabra viviente. Él es el rey de la tribu de Judá. Él ha resucitado y ahora viene por su pueblo. Estás en su libro. Estás registrado en su libro. Estás registrado en el libro de la vida. Estás hecho a imagen y semejanza de Él. Que nadie adultere tu genética. Ten cuidado con lo que están haciendo con tu cuerpo. Llevas dentro tu uso el ADN del Creador. Ha sido creado a imagen y semejanza de Él. Él ha descendido a nosotros hace dos mil años. El reino de los cielos se ha acercado. Crea. Crea en Yahshua Jamashia. Crea en la verdad bíblica. Yahshua es aquel quien conoce como Jesús. Te lo estoy nombrando con su nombre en hebreo. Las trompetas finales están sonando. A través de la boca de los mensajeros del Señor. Hay muchos como yo en distintas plazas, colectivos, en distintas ciudades, provincias, en países de Latinoamérica y en el mundo. Hay muchos como yo, anunciando luz en tiempos de oscuridad, anunciando vida en tiempos de muerte y anunciando salvación en tiempos de condenación. Regresa. Regresa tu Creador. Has hecho imagen y semejanza de Él. Regresa.